Soy Darío Octavio Ortiz Villa, tengo 30 años, nací en la ciudad de Paute, soy el quinto de siete hermanos y la mayor parte de mi infancia pasé en Osoyaco, ahora soy religioso salesiano. Hoy ha sido el día más importante de mi vida, el ver a mi hijo en el altar del Señor, eso es lo más importante que siento yo mucho en mi corazón. La parte de la persona de Jesús, del seguimiento de Jesús, es decir, eso yo lo tengo arraigado mucho desde la familia. En mi familia hay una vivencia profunda, es una religiosidad popular, siempre la persona de Jesús, el modelo de nosotros, quien nos da un estilo de vida, un estilo de vida, de entrega, de sacrificio, donde el amor de Dios se concretiza en la gente. Él tuvo vocación desde que él fue niño, él fue emocionado desde el catecismo, desde todo, él era muy afanado a todo, sí. Mi vocación religiosa nace con la experiencia del año de voluntariado. En el colegio, antes de salir del sexto curso, no había tenido nunca esta experiencia, entonces nos fueron a hacer una invitación, entonces nos presentaron el video y nos dijeron si nosotros queríamos realizar el voluntariado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios que es nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Junto a Don Bosco, y para siempre con Don Bosco, estamos aquí para celebrar con alegría en este día la ordenación sacerdotal de Darío. Le puse en las manos del Señor, se fue, salió a Guayaquil, y ahí hizo el voluntariado, y luego yo me fui a visitar en el voluntariado. y un padre me dijo, usted no tiene un hijo, usted tiene una reliquia. Así me dijo. Desde ahí, ya nos creó una emoción, y yo ya supe que va a ser sacerdote. El Señor reveló su salvación, y a los pueblos mostró lo justo que es, se acordó de su amor y su lealdad, al pueblo de Israel, el Señor nos ha mostrado. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Proclamación de la buena noticia según San Juan. Gloria a ti, Señor. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar, es mi carne por la vida del mundo. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Acérquese, el que va a ser ordenado presbítero. Diácono Darío Octavio Ortiz Villa. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes de presbítero a este hermano nuestro. ¿Sabes si es digno? Según el parecer de quienes lo presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que ha sido considerado digno. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a este hermano nuestro para el orden del presbiterado. Durante las primeras etapas de formación, mi decisión para ser religioso salesiano no estaba clara. Es decir, me preguntaba dónde había nacido la decisión de ser religioso salesiano. Entonces, esa decisión la clarifiqué cuando fui a hacer una semana de experiencia en el monasterio de Salcedo. Querido Darío, querida familia de José y de Darío, queridos hermanos todos, estamos aquí hoy en el Santuario de María Auxiliadora para poner Darío y José bajo el manto de nuestra buena madre, la Auxiliadora de los Tiempos Difíciles, el Ministerio del Sacerdocio, y del Diaconado que ustedes van a recibir hoy. Estén convencidos de algo. Ella lo hará todo en la vida de ustedes. Este no es el punto de llegada. Hoy es el punto de inicio, el punto de partida. Siempre deben estar ustedes en esta actitud de salida, peregrinando hacia el Señor. Siempre deben dejarse formar por el Señor. Si no lo hacen, corren el riesgo de ser sacerdotes apagados, acostumbrados, solitarios. Y nuestra vida salesiana no es solitaria. Es una vida de comunidad. Les pido, como hermano mayor, sean perseverantes en sus vidas. Pongan interés cada día. Dedíquense con todo su ser a la misión que se les encomienda hoy. Recuerden siempre las palabras del apóstol que les pide cuidar su conducta, su enseñanza, y les pide de manera especial ser perseverantes. El sacerdote tiene ese gran regalo que le da a Dios, el regalo de poder partir y repartir el pan de la vida. Es un gran misterio. Es un don único que ustedes lo deben vivir. Y cada vez que lo hagan, yo les pido que agradezcan a Dios y se comprometan a comer de ese pan. Pero sobre todo, se comprometan a hacer pan para que otros coman, para que otros tengan vida. Den sus vidas por Cristo y por los jóvenes. Les pido a ustedes dos, ser como Don Bosco, esos sacerdotes que queman su vida, toda su vida, por la misión juvenil. Sacerdotes que no trabajen nunca solos, que viven en comunidad, amando a sus hermanos y uniendo corazones y brazos para llegar a los jóvenes. Y juntos con sus hermanos, sean portadores del amor de Dios a los jóvenes. Y caminen, como decía al comienzo, siempre de la mano de la auxiliadora. Así sea. Los elegidos para el orden del diaconado y presbiterado son examinados sobre su aceptación para desempeñar con fidelidad el ministerio diaconal y sacerdotal confiado por el Señor. ¿Quieres, Darío, unirte cada día más a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa y con Él consagrarte a Dios para la salvación de los hombres? Sí, quiero, con la gracia de Dios. ¿Prometes respeto y obediencia al Obispo y a tus legítimos superiores? Sí, lo prometo. Dios, que comenzó en ti esta obra buena, Él mismo la lleve a término. Los candidatos se postran rostro en tierra mientras se cantan las letanías de todos los santos. Señor de piedad, Señor de piedad, Cristo de piedad, Cristo de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, San Miguel, ruega por nosotros, para mí era importante porque es algo muy emocionante para mí saber que Él va a servir a Dios. Yo creo que para mí y para toda mi familia es algo que no nos esperábamos. Y mira, surgió y Él siguió con sus estudios y pues llegó a cumplir su meta, y nosotros estamos muy contentos por esa razón. Entonces no podía faltar. Ha sido un niño como todos, con sus locuras, con sus inquietudes, por saber más, por descubrir el mundo, pero en realidad nunca supimos que Él podía llegar a ser sacerdote. hasta que ya un día le acompañamos a su noviciado, pre-noviciado, perdón, inquieto. Así es. Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu voz Te pedimos Padre Todopoderoso Que confieras a este siervo tuyo La dignidad del presbiterado Renueva en su corazón el espíritu de santidad Reciba de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal Y sea con su conducta ejemplo de vida En este momento El padrino del ordenado Le coloca la estola presbiteral Y con la ayuda de sus padres Se reviste con la casulla sacerdotal Bueno lo que cambia desde el día que uno se ordena lógicamente desde lo más superficial es que ya a uno le comienzan a decir padrecito, ya le tratan de 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 decir padrecito. Y lógicamente el compromiso es mucho más exigente, mucho más de responsabilidad, el hecho de que ya la gente a uno le busca para consejo, acercarse a los sacramentos, es algo que uno puede, si lo vive bien, dar mucho bien a la gente, en especial a los jóvenes. Ahora asume una nueva responsabilidad y como ya se decía también en la ordenación, la responsabilidad es de estar con los fieles, se vuelve un pastor, ya no solamente uno que va y ve cómo está y nada más, sino que ahora es parte del pueblo, digamos del pueblo de Dios y tiene que sanar sus heridas, escucharle, estar pendiente de lo que le pasa a la gente. Es una responsabilidad que asume y creo que en cuanto a persona no debería cambiarle nada porque sigue siendo Darío, sigue siendo él y así con su personalidad sencilla, humilde, esperemos que no cambie. Jesucristo, el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie a santificar el pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Recibe la ofrenda del pueblo santo, para presentarla a Dios, considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y transforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Jesús Muzica Muzica Todos los siglos de la vida, que nuestra propia vida se vuelve nunca más Somos semillas de una siembra, que amamos campesinas, supieron que olvidar Somos potentes de un rebaño, que un niño pastorcillo supiera aceptar Somos mereces el mensaje, que cuantos de la infancia nos cabe interpretar Somos potentes y semillas, pastores y cosechas, que no le alcanzarán Somos opuestos que caminan, que en medio de la iglesia queremos anunciar Somos potentes y semillas, que nuestra propia vida se vuelve a encantar Somos potentes y semillas, que en medio de la iglesia queremos anunciar Darío es un muchacho muy humilde, que siempre valoró sus orígenes, siempre nos hablaba de los papás, de su lugar de origen Un muchacho también, un joven que ha puesto mucho interés en salir adelante, en los estudios, en la filosofía, ahora en la teología Otra de las características que también yo valoro mucho de él es la entrega hacia los muchachos del proyecto salesiano Tiene una vocación para trabajar con los niños, con los jóvenes, es entregado a su trabajo Siempre tiene abiertas las puertas para escuchar tanto al personal adulto como a los chicos Inició mi vocación con el voluntariado en los chicos de la calle Fue una experiencia creo que tan fuerte que después se reforzó aún más con la experiencia del tirocinio Trabajé ahí, pero se clarificó yo creo así con el trabajo de dos años con el padre Javier de Nicoló en Bogotá Pues yo pienso que la vocación a la que Dios le ha llamado ha sido reforzada en los diferentes procesos de formación que él ha tenido Ha sido acompañado también y creo que una decisión que él ha tomado lo ha dado para adelante Y eso lo ha hecho llegar hasta este momento que es realmente un momento de gracia para él y para la congregación salesiana y su familia Por los pueblos que sufren la pena te ofrecemos el vino y el pan Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor Inicialmente yo comencé con una vocación para ser coagutor Es decir, me gustaba, me gustaba el trabajo, más no tanto el ser sacerdote como tal Pero poco a poco en la formación me fui dando cuenta de, es decir, uno ayuda muchísimo al muchacho o al joven desde la parte del sacramento de la reconciliación Entonces desde ahí la inquietud de la decisión cambió para ser sacerdote Estoy Señor tu mamí, sacerdote para siempre, quiero ser Al postrarme en tu presencia estoy temblado, consciente de mi nada y mi queñez Y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré Mi vida como un salto relicario, tu presencia a los hombres llevarás Y en mis manos con tus manos los bendecirás Y en mi tu corazón los amarás El sacerdocio de Darío realmente es una gran bendición, una bendición para todos Estamos muy orgullosos de él Yo como hermano estoy muy muy feliz El pan que le voy a dar es mi carne para la vida del mundo Como salesianos estamos llamados a dar nuestra vida para la salvación de los jóvenes Así dicen nuestras constituciones Sean signos y portadores del amor de Dios a los jóvenes No podemos ser signos y portadores de su amor si no lo hemos experimentado Por eso agradecemos infinitamente a Dios Porque juntos hoy vivimos este don maravilloso y preciado En este momento nuestros corazones se inundan de sentimientos de alegría y gratitud En la persona del padre Francisco Sánchez Agradecemos a todos los hermanos de la inspectoría Formadores, acompañantes espirituales, confesores, directores, hermanos de formación De manera especial a nuestro hermano Alfredo Como a él le gusta que lo llame Quien con su cercanía fraterna nos animó en las distintas etapas de formación Un gracias infinito a nuestras familias Tenemos la dicha con José de tener aquí a nuestros padres Quienes nos apoyaron en todo momento de distintas maneras Pero sobre todo con la oración A nuestros hermanos siempre pendientes que no nos dejaron de animar Y demás familiares quienes con una palabra de aliento no nos abandonaron en este camino Este mes es muy especial para nosotros salesianos Celebramos a nuestro padre Don Bosco Y los 130 años de la llegada de los salesianos al Ecuador En este contexto es un don maravilloso celebrar nuestra ordenación Un motivo particular Quiero agradecer Por la presencia de mi hermano Javier No es fácil reunirnos como familia Pero momentos importantes nos congregan como familia Y un gracias profundo A nuestro hermano Edgar Que nos acompaña con la oración a la distancia Les compartimos con toda sinceridad Que seguir a Cristo no es un camino fácil Y eso que estamos por comenzar La frase de mamá Margarita a Don Bosco en su ordenación Siempre nos interpela Decir misa es empezar a sufrir Nuestra esperanza se funda en la resurrección Esto esperamos construir día a día con nuestra consagración Saber que habrá momentos de cruces, de prueba, de dolor Pero también momentos de resurrección, de alegría y de gozo Ciertamente junto a nuestros hermanos salesianos A nuestras familias y amigos En bien de los jóvenes más pobres de los pobres Por esto nos ponemos en las manos de Dios Y nos encomendamos a sus oraciones Los jóvenes nos enseñan a ser salesianos Los jóvenes son quienes nos forman Muchas gracias Cómo nos sentirnos alegres Con un nuevo sacerdote, un nuevo diácono Estoy casi para cumplir el primer año de animación Y he recibido este don grande De cuatro nuevos sacerdotes Diego, Mario, Marcos y ahora Darío A los papitos de Darío No se quedan solos Ustedes no nos pierden Nos tienen todo para ustedes en la familia No tienen que cocinar mucho Sino de repente no más Pero estamos ahí Animados por el Señor Es una alegría poder tener Realmente un ministro de la iglesia Al servicio de la iglesia Y como lo ha expresado Darío Pues sobre todo al servicio de los más pobres A todos ustedes que están aquí A mis hermanos salesianos Amigos que nos acompañan en la concelebración A ustedes de la familia salesiana Que están aquí A los grupos de María Auxiliadora Y de las obras salesianas Gracias por su presencia Por compartir esta alegría Esta celebración Ya lo decía Darío Estamos celebrando 130 años Un 12 de enero Llegaron a Guayaquil los salesianos El primer grupo enviado por Don Bosco Y creo que es significativo Este celebrar estos 130 años Yo creo que las palabras que él dijo De que los chicos son los que Los que nos llevan Los que nos encaminan Son la fortaleza de nuestra vocación Y creo que eso lo entendió muy bien Darío Ya más de una vez se les puso Ese compromiso que fue casi el mismo compromiso Que tuve yo Bueno Darío yo quiero compartir contigo Primero la felicidad Felicitarte por este día Segundo desearte lo mejor Que Dios te bendiga Que sigas siendo ese hombre sencillo Ese hombre humilde Y sobre todo que sigas entregando tu vida A los chicos en el proyecto salesiano Que siga siendo él Su naturaleza Su naturaleza Que tenga mucha fuerza Y su sencillez Yo le pido que Que siga adelante Y que lo siga dando Bastante ejemplo a los otros Como lo siga dando Y que le dé bastante consejo a los otros Pues yo lo deseo lo mejor para él Lo deseo lo mejor para que él Siga adelante Siga con las metas que tiene él De trabajar con los niños pobres Muy bonito, muy contento Es un placer, un gusto para uno Contento Y ahora en adelante Se ha más preparado Y ahora ya es sacerdote Y a ir a Y a más sirviendo a la gente Creo que sí Y ahora ya es sacerdote Y ahora ya es sacerdote Y ahora ya es sacerdote Nuestra gente con mucha voluntad, con mucho cariño ha querido prepararle este día que para nosotros realmente ha sido una verdadera bendición y realmente el esfuerzo que se ha hecho vale la pena porque es una verdadera bendición tener a un nuevo sacerdote, sacerdote salesiano con ese espíritu joven y esperemos que esa bendición que él nos ha traído hoy realmente perdure y podamos nosotros seguir contando con él en futuras ocasiones. En mis ojos tu mirada se prendió y aprendí a descubrir el camino en el rostro de aquel poder, en la mano del bendito, tu dolor, fiel de tu hijo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!